Tu mano en mi pelo y yo tumbado en tu abdomen Pero me matas a ver que ahora es otro el que te come He montado a circo solo pa' que me llames Y puedes recordar tu voz A tus cientos de tramos, rechazando otro gramo Papá llorando en el concierto, mira donde estamos Pagando un cash en la boutique de calle Serrano Con las ojeras marcadas y callos en las manos Te veo en tus fotos que andas bonita Y recuerdo en las noches de vela vida Fumando, babe, grabando tapes Eres el amor de mis vidas de los 16 Ahora que ando en otra franja horaria Te acuestas y me levanto Gracias por todo y perdón por tanto Ocho estrellas en Madrid desde que estoy Una más en el cielo porque te has ido Dos caminos que el destino enlaza los separó No se la perdono, adiós contigo Estoy rechazando droga de mi ídolo en el baño Tú te vas para Cerdeña y me olvidaste en un año, niña Aún no te perdí y a te extraño Otro más para mi lista de fallos Perdón si no cumplí tus expectativas No te saque el peluche de la recreativa Nunca quiero sushi cuando pedimos comida Y cuando me da la neura me pongo a la defensiva Puse un albariño a enfriar por si volvías Pero también hablé con más por si te ibas ¿De qué me sirve el dinero en la alcancía? Pa' comprar la casa de mis sueños y que esté vacía Ahora que ando en otra franja horaria Te acuestas y me levanto Gracias por todo y perdón por tanto Ocho estrellas en Madrid desde que estoy Una más en el cielo porque te has ido Dos caminos que el destino enlaza los separó No se la perdono a Dios contigo No se la perdono a Dios contigo